El pase de las estrellas de Las Vegas rindió homenaje a la actriz, empresaria y política Silvia Pinal, con un galardón diamante, una medalla y una llave emblemática, que enaltece una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, que a pesar de diversas complicaciones, aún demuestra el compromiso y pasión para recoger sus reconocimientos. Este reconocimiento es un galardón diamante para la señora Silvia Pinal por su brillante trayectoria artística y prominente presencia internacional en más de siete décadas de trabajo que ha hecho la señora. Vamos a colocarle también su medalla oficial de Walk of Star Las Vegas, por favor. Medalla International Medal of Honor, medalla al mérito internacional por más de siete décadas. Muchas felicidades, señora. Hacemos entrega aquí frente a ustedes de la llave emblemática de la capital mundial del entretenimiento que se otorga aquí en la Ciudad de México a una gran actriz con gran trayectoria internacional. Reciba por favor la llave de la capital mundial del entretenimiento. Las Vegas International Press Association otorga la llave emblemática de capital mundial del entretenimiento y galardón diamante a la señora Silvia Pinal. Nuevamente entregándole este diploma por parte de Las Vegas Walk of Stars. Muchas felicidades, son muchos reconocimientos y todavía nos hacen falta más para galardonar semejante trayectoria. Quiero hacer entrega aquí, si me ayudas por favor, Silvia, de colocar su pino oficial, señora Silvia Pinal. Y no solo eso, la última diva del cine mexicano, además de haber participado en 80 películas, suma más éxitos, como la declaración del día oficial de Silvia Pinal en Las Vegas, Nevada. Se nombra hoy día 3 de marzo, nombra la ciudad de Las Vegas día oficial de Silvia Pinal cada 3 de marzo. ¿Y qué es lo que piensa nuestra queridísima y primera actriz sobre este gran reconocimiento? Todos los premios son importantes, importantes. Pero hay premios que tienen un favor especial, que tienen un mensaje muy hermoso y es lo que yo siento con este premio. Es un premio especial, fuera de mi país, estando en México. Ahí lo voy a llevar, lo voy a enseñar, lo voy a presumir, pero lo voy a llevar sobre todo en mi corazón. Me voy feliz, me voy agradecida, me voy con un recuerdo muy hermoso y lo voy a andar presumiendo por todas partes por donde yo vaya. Con información para El Capitalino, Wendy García.